El señor dice, dígale que se pague, vaya a cubrirlo usted. Yo me vine, me pague. Mira, tú me pague. Ya no dejó fichar. Ya no dejó. Te lo juro. Ya ni paró la de esa mañana. Igual ni ganaste. A poco que ni quería. ¿Le corarán a los que están allá? No, no. Oh, de verdad que también está muy horrible. Te escuchamos la suerte de arriba. Una lima, otra gente, la lima entre tú. No, no está. Creo. Es el culo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Las tuyas alguien le compra? ¿Son así? ¿Las tuyas? ¿Aquí mismas son? Blanco y ron ¿Pero las mismas baterías? ¿Cómo te compré? Tu amigo cocina que la compré Debería estar creo que las compré en alta en el container